A invitación del secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos, la empresa Tenaris Tamsa decidió participar en el proyecto Veracruz me llena de orgullo, sitio que abrió sus puertas para la exhibición y venta de productos de artesanos de todo el estado. De acuerdo al director de marketing y relaciones públicas de Tenaris Tamsa, Gerardo Cárdenas Hernández, este nuevo proyecto les permitirá cumplir con su obligación de ser una empresa socialmente responsable. Desde la propia conceptualización del proyecto por parte del gobierno del estado, junto con los productores, nosotros nos fuimos metiendo al detalle, por eso sentimos que los muebles y la estantería estuvieron a la altura, justamente los productos que ahí ya se exhiben. La verdad es que da mucho gusto saber que el estado de Veracruz cuenta con artistas, artesanos que realmente de un nivel superior. Por otra parte, mencionó que la empresa ha trabajado junto con el gobierno del estado para apoyar a los médicos que están atendiendo la pandemia en el Hospital Regional de Veracruz. Se compraron bastantes respiradores para esta última generación, para apoyar al Hospital Regional, pero implicó que todo el sistema de aire, de salud, el sistema de compresores, hubo que cambiarlo porque no iba a dar la capacidad para esos respiradores que Tenaris Tamsa donó. Y entonces, conjuntamente con nuestra dirección de ingeniería del área de mantenimiento del Hospital Regional, se cambió todo el sistema de aire medicinal. También al IMSS lo apoyamos de igual manera con respiradores y con implementos de protección para el personal médico y de enfermería. El director de marketing aseguró que seguirán involucrándose en estos programas por la importancia que para ellos significa la calidad y el compromiso social. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.